Fue el turno de Azuay, de entregar las credenciales a las 407 autoridades electas en los comicios del pasado 5 de febrero. A partir de hoy tienen la responsabilidad de cumplir con sus propuestas de trabajar por su provincia, cantón o parroquia con absoluto compromiso y pasión por días mejores. Esos fueron sus ofrecimientos en sus campañas electorales. Con este mensaje se dio inicio a la entrega del documento, ese que les permitirá administrar los próximos cuatro años. Juan Cristóbal Lloret, prefecto electo de la Azuay. Alexandra Quintanilla, viceprefecta electa de la Azuay. Cristian Zamora, alcalde electo de Cuenca. Hoy es un inicio de un nuevo reto que tenemos por delante. Cómo logramos sacar adelante a la Azuay, cómo logramos generar un sistema de economía social y solidaria, cómo le hacemos frente a un modelo centralista y concentrador, cómo logramos cambiar la matriz vial. Este es un momento de alegría para todos aquellos que hemos resultado electos y en ese momento también comprometernos, que lo haremos ya desde las funciones que nos toca y que nos corresponde desde el 14 de mayo, para asumir así que yo más bien hago un llamado a la esperanza, hago un llamado a la solidaridad, hago un llamado a la unidad. Fue el turno del resto de alcaldes electos de los 15 cantones de la Azuay. Camilo Ponce Enríquez, Chordelec, El Pan, Girón, Huachapala, Walaseo, Nabón, Oña, Paute, Pucará, San Fernando, Santa Isabel, Sevilla de Oro, CIC-CIC y así con las demás autoridades seccionales entre concejales, presidentes y vocales de las juntas parroquiales. Mi felicitación al prefecto electo, así como a su vice-prefecta, a los 15 alcaldes y alcaldesas, a los 53 concejales y concejalas urbanos, a los 32 concejales y concejalas rurales, a los 305 miembros de las juntas parroquiales rurales. Realmente mi felicitación y la alegría de que hemos llegado a buen puerto. Un evento donde además se destacó la elección de 162 mujeres a nivel provincial y un número parecido de jóvenes entre 18 y 23 años, todos elegidos de manera popular. Liliana Llanes, Unción Televisión.